Álvaro Miguel Rivera fue asesinado este fin de semana en Cali. Él era un vocero de los homosexuales que reclaman igualdad de derechos. El defensor del pueblo de Cali dice que el crimen está relacionado con su causa. Jessy Vaquero. María Cristina, aunque otras autoridades piensan que se trata de un homicidio común motivado por el robo o de un crimen pasional, sus compañeros de causa y el defensor del pueblo piensan que se trata de un asesinato homofóbico. Como bestial calificaron algunos sectores la muerte de Álvaro Miguel Rivera, líder del sector LGBT en Cali y del grupo Polo de Rosa. Mediante un comunicado el Polo Democrático rechazó el asesinato del activista que fue hallado muerto en su apartamento de la capital del Valle. Y hasta ahora no hay pistas de los autores del crimen, pero sí antecedentes de casos similares. Hace un año a un chico del Polo de Rosa, a David Ramírez, también se le encontró asesinado en su apartamento en algunas condiciones muy similares a las de Álvaro Miguel Rivera y la fiscalía nunca siguió avanzando en el proceso de investigación. Por eso la defensoría del pueblo de Cali ya hizo un llamado a las autoridades. El llamado que ha hecho la defensoría de las autoridades locales de generar unas políticas claras para evitar esas vulneraciones. Y recordó que Colombia está en la mira de las Naciones Unidas que a través de su oficina antitortura ya ofició al gobierno colombiano para que explique el trato que se le da precisamente en Cali al tema de la diversidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el año pasado le solicitó al Estado colombiano una respuesta oficial sobre la situación de denuncias frente a las muertes de más de 18 mujeres transexuales. Lo cierto es que para quienes desde hace años luchan por la igualdad de derechos para los homosexuales, travestis y bisexuales en esa ciudad lo de Rivera no tiene otra explicación. Es que es un homicidio por homofobia. Con el de Rivera son ya varios los casos de asesinatos de homosexuales en Cali cuyos sectores piden que no se tenga en cuenta su condición sexual para llevar a cabo una verdadera investigación.